En este momento estamos en el Ministerio de las TIC, estamos representando a nuestro pueblo porque nos interesa mucho la conectividad. Nosotros estamos impulsando un proyecto que es la piedra angular del desarrollo de la conectividad del Ministerio, que se llama Comunidades de Conectividad. Hoy tenemos más de mil comunidades, tenemos 13 mil inscritas, vamos a llegar, como van las cosas, a 40 o 50 mil. El gobierno les va a dar un fomento, a algunos les va a dar crédito con tasa compensada, pero sobre todo los va a capacitar y formar para que ellos presten su propio servicio de internet. Viajamos desde el pueblo con las otras personas de las juntas y veo la importancia de estar aquí, porque nosotros los que vivimos en las áreas rurales sufrimos mucho por la conectividad. Mis hijos estudian desde casa y a veces se nos complica un poco porque no tenemos muy buena conectividad. Soy docente y me gustaría que mis niños indígenas también estén actualizados en la innovación. También muchas comunidades que lo requieren en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. En mi comunidad, los niños, más que todos los de la escuela, no poseen internet como tal. Quisiera yo aportar un granito de arena para que los niños puedan tener internet. En nuestro municipio tenemos la dispensa agrícola más importante de la región Caribe, que es la zona del Perijá, en el corregimiento de Poponte y las cantidades de veredas, que el día de hoy no cuentan con gran conectividad. A través de este proyecto y esta gran iniciativa que impulsa el gobierno del cambio, todo este territorio quedará conectado y cerraremos nuevamente esas brechas de conectividad y tendremos conexión en todo el territorio nacional. Quiero que mi comunidad haga parte de este gran proyecto como es Internet Rural, porque allá en mi comunidad los niños todavía no conocen ni tienen acceso al Internet. Y agradezco al Ministerio TIC y a nuestro presidente Gustavo Petro por la oportunidad que nos está brindando de que hoy podamos ser comunidad TIC. Tenemos que intentar otras propuestas, otras salidas y una de ellas es comunidades de Internet o comunidades comunitarias. Entonces les pregunto, ¿quieren ustedes convertirse en comunidades de conectividad? Levanten la mano las personas, los líderes, las comunidades aquí presentes, que se quieran convertir en comunidades de conectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!